muy buena que pasa gente aquí estamos en un vídeo más que especial con gastola con chucky con el ratón super activo por sevilla estoy impresionante estoy impresionante sevilla aquí está contento por tocar la guitarra en un sitio tan amplio esto es por si alguna vez cantan el medicine square garden allí en nueva yorko para que te vayas acomodando estamos aquí bueno el chucky y yo nos conocemos hace 500 años hasta la vina de fondo flamenco aquí de los delincuentes estamos aquí rodeados máximo un batiburrillo un cóctel molotov sólo nos falta el presidente de sony el maletero pero no está porque no cabe si bueno si tiene siete años y cabe si se puede tenemos a su bebé si no te puedes tirar en el iguazú en isla mágica te puede montar aquí impresionante bueno vamos a hablar se puede cantar se puede rapear que tenga sentido el esfuerzo de la guitarra ahí está si hay miedo hay miedo hay miedo hay miedo quién tiene miedo a quien dio miedo nos fuimos virales esto ya está allá con millones de visititos ya viene con el paquete estamos verificados verificados ya mil seguidores para cada uno me equivoqué y trompecé de nuevo con la misma piedra por confiarme dejar entrar que no debió cruzar la puerta por vacilar cuando debió haber conservado la entereza por dudar de mí mismo llega al final de aquel pozo y me senté en la oscuridad y en aquella soledad el sonido de sus cuerdas mantenía a una distancia prudencial la cordura que perdía día a día ahora ya mi miedo se que es lo que quiero y que lo puedo acceder a que no pasa nada por ensuciar la toalla que lo más normal tocas la lona con la cara que los que no te matas y yo qué ahora ya mi miedo se que es lo que quieres que la puedo acceder a que no pasa nada por ensuciar la toalla o que es lo más normal tocar la lona con la cara que lo que no te matas no haveste preparado venga shuki ágate un rap Tengo poco tiempo pa' fijarme en el que pierdo Tengo muchas ganas y pocas cosas que perder Ya no tengo escudos para enfrentar a mis miedos Ahora tengo espadas para quien quiera joder Siempre hay gente mala pero son entrenamientos Aprendemos pa' que no nos la vuelvan a hacer Yo no tengo dudas de si hay que vivir sufriendo Aguantando a los intensos que te roban sin comer Ya no me defiendo, ahora peleo con los puños Estoy bien cubierto, supe bien quién elegí Voy cribando amigos porque hay gente que es un truño No querrás confiarle tus espaldas a un fakir Siempre estoy en guardia, duermo con unos abiertos Como Batman tengo enemigos que combatir Soy un bicho raro, una flor en el desierto Porque sembraron odio y luego se me haron el bikini Ahora ya no hay miedo, sé que es lo que quiero y que lo puedo conseguir Que no pasa nada por ensuciar la toalla Que es lo más normal, tocar la lona con la cara Que es lo que no te mata Ahora ya no hay miedo, sé que es lo que quiero y que lo puedo conseguir Que no pasa nada por ensuciar la toalla Que es lo más normal, tocar la lona con la cara Que es lo que no te mata Vamos, más te preparas para la batalla Pararán las balas que disparan con tu nombre En esa trinchera, en la que te esconde Solo quedan hombres que murieron para nada Ahora ya no hay miedo 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 No hay miedo. Es poesía moderna, ¿sabes? Es como un contrapicado de versos. Poesía moderna es sinónimo de una mierda. Es contrapunto poético. Hablando de lo que estáis hablando, hay una poeticera muy nueva, en plan de nuevos poetas, que se llama Elvira Sastre, que es la bien larga usted hablando. Muy conocida. Sí, muy conocida. Y que la chavala le preguntó, el broncano le dijo, tía, pero no rima nada. Y le dijo, no, es que yo, si escribo una frase y rima, borro la rima. Y digo, ¿cómo ha cambiado la poesía? Pero verso libre no se lo ha inventado ella. Sí, sí, rima libre. No, rima libre no, verso libre. No hay una rima. Bueno, sí, vale. Y la revida tampoco tiene que ser la misma. Pero que se busque constantemente es raro, ¿no? No, verso libre es una modalidad de la poesía que está bien. Es contar una cosa que es bella por su retórica y no por... Te digo una cosa, yo creo que tú te pones a cantar improvisando y es más difícil no rimar que rimar. Porque el cerebro tiende a rimar. Tiende a buscar algo lógico. Y las canciones normalmente, el género canción digamos tradicional, suelen ir rimando las frases. Probablemente la música, la canción venga de la poesía de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Hombre, seguro que... Bueno, estás articulado. No, 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 no. Son primas hermanas, son primas hermanas pero... Yo creo que son hermanos directamente, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que sí? Si dieron a la vez. Tú darte cuenta que cuando tú te inventas una letra, imagínate, cuando tú con una canción de un colega y te pones a hacerle una letra de casondeo, lo haces rimando. Claro, claro. ¿Sabes? Porque es inercia, por eso mismo me extrañó esa conversación con... Es la resistencia de esa mujer, tío. Sí, pero el verso libre que ya lleva muchos años, mucha gente practicándolo, vamos, había gente ya hasta del siglo XIX. Ahora, una canción de verso libre tiene que su... ¿La época del Cuba Libre? Una canción de verso libre tiene su tazón, ¿eh? Yo no sabría poner siempre ahora mismo una. Y una canción de verso libre yo ni la conozco y creo que sería muy complicado de escuchar. No hay. No me viene a nada. ¿Inventamos una ahora mismo? Ufff, claro, cuéntame lo que sea. Ya está, directamente. Intenta no rimar. Es que es complicado. Vamos a intentarlo. Va por ahí, claro. Si rimas, te caes. Lo intentamos ver hasta cuando llegamos. Venga, Chucky, intenta hacer algo sin rimar nada. Venga, venga. Y diciendo algo. Venga, yo pongo el bing poquito. Vamos a intentarlo. Con guitarra y todo, ¿eh? Lo que salga, lo que tiene un rillo y tú las palmas, vámonos. Es que es muy difícil. Lo que intento pensar. En mi cabeza es una locura. Claro, es que es lo más difícil del mundo. Es que a lo mejor estamos aquí los compadres en el coche y dar el tirón te viene ya noche. Pedrena. Y Cristina Pedrenaoche, ¿eh? Claro, claro. Estaba bien con mi compadre en el coche, viéndolo como pasan las personas. Y ya estoy pensando en un oche y en un ojana. En un ojana, ¿sabes? Claro, claro. Estaba pensando ya en neuronas, en cosas. Y en Barcelona. Y en FC Barcelona. Estaba pensando en la trincamela me una. Hostia, tío, que fue del guajín, tío. Sigue activo en ese rollo. Sigue por ahí, sigue por ahí el tío, ¿eh? ¿Ustedes sabían esa vaina? ¿Ahora estás saltando la comba? No sé quién es el guajín. No, no. Espera, espera. No, espera, espera. ¡Eso es Cadí, no más! ¡Eso es Cadí, no más! ¡Eso es Cadí, no más! Espera, espera. Te le pasa a la muralla, ¿no? No, de Cadí-Cadí es después de la muralla. Ahí está. Lo de Cadí-Cadí no pasa tanto, no sé si tanto con Córdoba-Córdoba ni aquí. No, en Sevilla, Sevilla sí pasa tela, ¿eh? No sé tanto, pero en Cadí es porque la peña que dice, he ido a Cadí que voy a la playa. Y le dice, ¿a dónde? Y le dice el puerto. Y te dicen, los de Cadí-Capitán. Eso no es Cadí. No, no, no. Espera, espera, espera. Es un poco de pique porque mucha gente como que, a mí me flipa Cadí. Es que escúcheme, uno de Jerez, en Oviedo, cuando le preguntan de dónde, dice, yo soy de Jerez. Nunca va a decir Cadí. Sí, no va a decir Cadí. El puerto. Uno de Arco también y uno de la línea también. Y uno de Tarifa también. Sí, sí, sí. Así de claro. Nadie es de Cadí nada más que el de Cadí-Capitán. Claro, eso parece ser. Y los de Cadí-Capitán a los que están en la avenida, tampoco son de Cadí. Pues yo soy de la avenida. Yo soy de Cadí. Yo soy de la avenida directamente. Exactamente. Son beduinos. Y el maletero ese, ¿qué? ¿Cómo es? Hostia, menos nota, ¿ves? Ese es más grande que el tuyo. Ahí cabe un niño de nueve años. No hay coger de mangarle una botella y decir darle un bus. Pues nada, vamos con el segundo tema, ¿no? ¿O qué pasa aquí? Venga, ¿cuánto quemó? Eh... Uf, tu mano. Pero no te atrevas a rimar. ¡Vamos de coraje, me cago en los muertos ya! Venga, coraje, que no te dé coraje. Vámonos. Acá mismo. Si no te importa nada de lo que podías ser... ¡Taleta amarilla! ¡Taleta amarilla! ¡Dos! ¡A una! ¡Arza! Que no me busques más tarde de cuando te busqué. Cuando tus dudas quemen mis ganas de estar contigo. Que no me des razones pa' pensar en qué pensé. Y que no cumples mis presagios dándole sentido. Sé que te da coraje que me vaya bien. Sé que te da coraje que me vaya bien. Y que ya no me duela todo lo que me dices. Me llenaste el corazón de cicatrices. Me quedo con lo bueno que se te olvidó meter en la maleta al día que te fuiste. Entre tantas cosas malas no lo viste. Que tus palabras frías no sean mi condena. No valen la pena. Tengo cosas más importantes en qué pensar. Tengo el alma llena. Ese no es problema. Y una familia que me abraza la que cuidar. Se me escapa el alma en un suspiro. Y es un trozo tuyo que se escapa para no volver. Si yo he buscado el incentivo solo fue porque. Yo no he jugado mal contigo ni una puta vez. Ya has hablado conmigo pa' explicarme las razones para así entender. Que solo pasarás a ser las nuevas cicatrices de las que aprender. Sé que te da coraje que me vaya bien. Y que ya no me duela todo lo que me dices. Me llenaste el corazón de cicatrices. Me quedo con lo bueno que se te olvidó meter en la maleta al día en que te fuiste. Entre tantas cosas malas no lo viste. Me dejaste con los peces. Te quedaste la pecera. Te olvidaste del azúcar, del bote de café, pero no la cafetera. Me dejaste como un perro en una gasolinera. Allí que me quedé hasta que perdí la fe en el día en que volviera. Me dejaste con los peces y te llevaste la pecera. Te olvidaste del azúcar, del bote de café, pero no la cafetera. Te olvidaste del acero en una gasolinera. De allí que me quedé hasta que perdí la fe en el día en que volviera. ¡Fangaboos! ¡Aboos! Aquí es muy bonito, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Este es el último, ¿no? El último. Estábamos... Nos pilló a los dos en media ruptura, no sé qué, y salió la vaina, tío. Que sepáis que lo muestro medio tono menos. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Más abajo? Ya me veía yo que estaba un poco abajo. Lo muestro medio tono menos y no me da cuenta que... No, pues yo estaba... Pues yo estaba cómodo. Porque yo soy el que estaba abajo, cabrón, ¿eh? Y estaba yo... Si no te importa nada... Es que... Si no te importa nada... Claro. Ya decía yo. No, pero medio tono no se nota nada, hombre. No, está bien. Que... ¿Cuántos temas llevamos grabados en esta vida? Cinco. Cinco son, ¿no? ¿Cuántos? ¿Por el culo qué? ¿Por el que es? Llevamos... Quiero volver... Ventanilla. Ventanilla el segundo. Eso fueron... No hay miedo. No, mentira. Maldita manía. No hay miedo. Y coraje. Cinco temazos, tío. La verdad es que... Cinco temazos, tío. 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 Es la persona con la que más he colaborado. Sí. Sí, yo igual. De pesado, de pesado. Yo también. Es que... Es que... Es que no se suele colaborar tantas veces una persona. Nosotros no hacemos colaboros por... No suelen ser por... Cosas de estas de... De compañía, ni... De colega. Ni conveniencia, de colega. Porque te sale del arma, porque te sale el tema. No, y que aparte que yo quiera no... Nosotros no nos conocemos de una manera musical. Nos conocemos de una manera de persona a persona, aunque tú hicieras tu movida y yo la mía. ¿Cómo os conociste? Yo lo conozco a él desde que él tiene 15 años. Este venía a recogerme al colegio con mi hermano en el 205. En el año 2003. Puede ser, perfectamente. Claro, yo me acuerdo perfectamente. Yo todavía no tenía ni la maqueta. En el año 2003... ¿Cuántos años le sacas tú a él? Yo a él le saco... 6 años. ¿En serio? Sí. Para que parezca el más viejo que ella vez. Ah, ¿tú tienes ahora cuánto? Yo tengo 39 para los compadres. 39. Yo tengo 33. Yo también en el 2003 estaba ahí en el colegio. Este no. ¿Tú estabas en el instituto todavía? Yo estaba con tu hermano en el Nocturne, no creo. Algo así. ¿Tú estabas dando ni un palo al agua? Un bandazo por arriba. Yo iba, tu hermano no iba, el cabrón. Es el que vendía los porros en el colegio, ¿no? No, no. Mira que los compraba, eh. Mira que los vendía ahora el hermano. No, mentira. Mentira. Él ni siquiera los compraba. Él fumaba los que compraba mi hermano. ¿Qué más bajo que todavía? No, pero es que es verdad. Esa es la realidad. Ah, no. Una maqueta. ¿Y yo soltar la bomba por soltarla y a cuadrado? Perfecto, perfecto. Yo no tenía un duro, hermano. La música era complicada. Teníamos ahí, yo tenía ahí 19 añitos, 20 años, no sé qué. Era un basureta. La sonrisa del diablo, la sonrisa del diablo. Ya ves. El Chucky hizo la primera portada, la de las manos de fondo flamenco estas así. La hizo el Chucky. ¿Pero la hiciste tú la portada? La portada. ¿Y el Chucky diseña? Yo diseño desde siempre. Era lo más parecido a un diseñador que tenía yo a mano. Y ya fui a abordarlo. Tú, me tienes que hacer la portada, venga. Pero no fumabas y tu hermano me decía. Y yo, va a ir mi hermano a hacer la portada. No le voy a llegar a que fume, eh, no. Es que no cuento. Y tú ha llegado la portada y todo el mundo fumando. ¿Y esa es la más mítica de fondo flamenco? Yo creo que es la más recogida. Yo creo que es la más, sí. Son sus manos así. ¿Y qué temas había en ese disco así mítico, mítico? Eso, lo que eran, tío. Ojalá. Ojalá Mestría Blanca estaban ahí ya. Sí, son de las más míticas, además. Pues esas estaban ahí. Son las únicas que metimos luego. Y ahí estaba el Chucky. En fin, necesitaba, coño, desde los principios. Que hizo la portada. Que hizo la portada. Que hizo la portada. Que hizo la portada. Luego en el primer o segundo disco hice una produ, para una movida que no sé qué. En fin, cosas. Luego también la del esterrado, de acuerdo a eso, tío. Es verdad, con el grupo este de los muchachos. Nosotros tardamos en hacer un proyecto musical entre los dos yo rapeando no sé qué. Hasta que yo me puse en solitario. Es decir, que yo me resistía un poco porque, de alguna manera, no sabía cómo... No, los raperos éramos un curis, tú lo sabes. Esa es una vergüenza. Y yo te tiraba a palo cualquiera, hermano, con esa edad. Que era un rapero acérrimo en esos tiempos. Sí, así tal cual. Claro, eras hijopero acérrimo. Y no tenía cojones de salirse del tío, esto ni un poquito. No quería, no quería, no quería. Como entonarse un poquito en el run aquella época. No, no, porque luego siento nada, tengo miedo. Era un rapero, era un mierda y dijo... No, él tenía miedo en esa época. Estaba el Hasse y él tenía miedo a acabar en el bauta del Hasse. Y del Junior. Que suena demasiado parecido. A lo mejor porque no habíamos encontrado ninguna fórmula tampoco. Al final todo lo que buscábamos era parecido a él. Entonces yo no quiero parecerme a nadie. Ahora sí tenemos una fórmula de flamenquito, como quien dice. Y rap que no suena a nadie, ¿verdad? Esto no suena a nadie... Hombre, al Hasse no suena. Pero no es porque fuera el Hasse, bro. Ni al Junior. No es porque fuera el Hasse, sino porque ya había una cosa creada y molaba más crear otra movida, tío. Y eso es lo que pasó. Que después Hasse lo conocéis, lo contrario a lo que canta el hijo de puta. Es como que es muy tranquilo, muy calmado. Ya ves. Hasse lo conozco bastante, porque era novio de María. De María, ¿no? Él era novio de una paisana mía y coincidimos varias veces cuando... Está hecho un señor. ¿Un señor? Se ha sacado matriculado de honores... Sí, ¿no? ¿Qué es lo que estaba estudiando? Filología hispánica. Filología hispánica. Y es profesora a día de hoy en el colegio. Y hace cosas para los niños, allí en las tres millas. El tío está... Eso es honrable a tope, compadre. Sí, sí, sí. Para ver ese hombre. Te imaginas, ese no balón duro. Te imaginas ahí ya sin... Si me ni cuenta. Hasse está sobrevalorado. A usted le doy una máscara a mí mismo. Vamos a buscarlo, Quillo. Pásame la ubicación, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a ir, venga, vamos a ir. Gente, aquí estamos todo bien super activos. Vámonos. Vamos a darle. Venga, vamos a ir por la ventanilla. Vamos a engañar. Voy a abrir un fallo técnico. Voy a abrir... Un, dos, tres. Zúmbalo. Mira cómo se pasa la vida por la ventanilla. Díselo. Porque siempre te pierden los mejores días. Y no hay manera de convencerte. ¿Cómo? De que no pasa nada y lo que necesitas es parar de darle vueltas a esa cabecita. Venga, Shuki, mi arma. Rapea. Yo... Solo quiero salvarte de ti, que es el mayor demonio que puede existir. No tienes tiempo para estar luchando. No tienes tiempo para estar luchando todo el rato contra tu cerebro. Una guerra es morir. Sé lo que digo, tú vas en tu lugar. Si no tienes solución no mereces pensar. Para ya de darle vueltas a ese ambiente que te está matando. Y demos una vuelta por el mar. Estoy aquí para las sonrisas, las penas. Puedo matar si me dejas lo que envenena. Yo no tengo solución para tu problema. Pero tú tampoco y es lo que te quema y lo que me quema. Así que hermano, que le jodan a todos esos humanos. Que no nos jodan la vida por muchos palos que nos den y nos lo dan y soportamos. Que lo que no te mate te vuelva más fuerte pero nunca más malo. Sinceramente los consejos que te vendo son los mismos consejos que para mí no tengo. Pero como nadie es profeta en su tierra puedes salvarme tú a mí. Yo envíe de caer en ese infierno. Fumémonos un peto y fuera los agodios. Soltando el humo, expulsando a todos los demonios. Si algo aprende escribiendo folios. Es que cualquier problema muere con el tema al cambiar de episodio. Y mira como se pasa la vida por la ventanilla. Porque siempre te pierdes los mejores días. De manera de convencerte. De que no pasa nada y lo que necesita es parar de darle vueltas a esa cabecita. Que poco a poco te está matando. Mira como se pasa la vida por la ventanilla. Porque siempre te pierdes los mejores días. ¿Sabes? Y no hay manera de convencerte. Oh no. De que no pasa nada y lo que necesita es parar de darle vueltas a esa cabecita. Que poco a poco. Y yo. Ale, díselo. Todo te parece mal y nunca encuentras. La forma de librarte de tu mala cabeza. Como si esta vida fuera tu castigo. Otra vez te olvidas que seré tu amigo. Aunque no quieras. Aunque no quieras. No la tomes conmigo. Yo no soy tu enemigo. Mira como se pasa la vida por la ventanilla. Porque siempre te pierdes los mejores días. Y no hay manera de convencerte. De que no pasa nada y lo que necesita es parar de darle vueltas a esa cabecita. Toco a poco. Te estás matando. Que te estás matando. Que te estás matando. Mira como se pasa la vida por la ventanilla. Porque siempre te pierdes los mejores días. Y no hay manera de convencerte. De que no pasa nada y lo que necesita es parar de darle vueltas a esa cabecita. Tocchi. De que nunca pasa nada y mientras nada pasa la vida se escapa. Que bonito niño. Que bonito. Ahora es que sí, ha salido todo bordado, ¿eh? Sí, señores. Hombre, ¿estás como para que salga mal? Hombre, claro, esto es imposible. Bordadle ya para el Wissing Center, ya. Vamos ya, vamos ya. Ve tirándole, ve tirándole. El mini Wissing, el mini Wissing. Al Wissing no, pero sí que tenemos fecitas, que eso lo podemos decir. Wissing y Yandel. Tenemos alguna fecita por ahí. Ah, mira, mira. ¿El fecita por ahí? Prontito. Ahora dice si viene cuenta mi cumpleaños. ¿Pero tenéis fechas fijas? Hombre, claro que no, fechas. Yo voy a tocar, yo puedo decir que voy a tocar en Andalucía el año que viene, por marzo. Hombre, nosotros también ya para el año que viene, claro. No, mentira, abril y mayo. ¿Dónde? Bueno, yo voy a tocar en Sevilla, en Fan Club, bueno, Málaga, Granada, Córdoba. ¿Pero tienes la fecha o no? No tengo la fecha en la cabeza ahora mismo. Barcelona y Madrid, pero bueno, está ahí, está ahí, está ahí. Que la busquen, que la busquen. Que la busquen, cabeza. Mira, nosotros tocamos. Nosotros tocamos en abril y mayo, ¿no? Sí, pero voy a mirar la fecha exacta porque yo tengo muy mala memoria. Y que para decir mentiras aquí... No vale nada. Tocamos, a ver, además, y también tenemos la... El sitio. Correcto. Ciudad y sitio. Josemail, que tú no has visto además, Diego, el cartel... El coche de Javi Cantero, cuanto más acelera, más calentito me pongo, cabeza. Yo lo tengo en el calendario, tío. De verdad, mucho en busca de pesas, eh, cabrón. Mira. Barcelona, 19 de abril. Madrid, 26 de abril. Málaga, 27 de abril. Sevilla... Pongo un Michoaco, ¿te imaginas? Sevilla, 3 de mayo. Y Valencia, 25 de qué, ¿qué ponen? Malio. Sí, señor. Pues en abril y mayo estamos los chavales haciendo cositas por ahí. Claro, para empezar, para empezar un poquito. Y nos juntaremos probablemente. En el bolo de Sevilla este, si estoy disponible, me monto. Igual en el mío, él. Hombre, espero que no se os humo mía y le pongan los conciertos los mismos fines de semana. No, pero ahora mismo no sabíamos ninguno las fechas de ninguno de los otros, así que... Ya, ya es suerte. No creo que haya coincidido. Bueno, pero ¿por qué no, hombre? Yo en Sevilla, lo mío es Sevilla en mayo. Y lo tuyo es abril, ¿no? Sí. Cuando se ve, no coincide. Está bien. Vale. Hombre, pues entonces Sevilla, si queréis ir al Chucky, si no queréis verlo, que es lo normal. Haré todo lo posible por no ir. Yo haré todo lo posible por no verlo, pero si... Si sois buena gente y no vais a ver al Chucky... Pues ya hemos hecho lo planeado, ahora empieza lo no planeado. Vamos a ver qué se nos ocurra aquí sobre la marcha, ¿no? ¿Y el puticlub? Eso es lo planeado. Eso lo sabemos desde ayer. Es temprano, pues mamazo, ¿no, tío? O tarde, Chucky, o tarde. Depende de cuándo te hayas dormido por última vez. Si te hayas dormido, si es tarde. Vale, pues nada. Yo qué sé, vamos a... Que sueltáis un toquecito ahí, si se nos ocurre algo sobre la marcha aquí, ¿no? Un poquito de harto. Verso libre. Verso libre. A la luz de un fardo apagado. Si yo lo intento, tú lo tenés que intentar también, Mowgli. Yo hace mucho que no improvise, pero a lo mejor él puede entrar con... No improvisas más que yo, cabrón. Él puede entrar con un estribillo que improvisa sobre la marcha si se le ocurre algo y le continuamos, a ver qué pasa. Yo fui a la batalla de los gallos en 2007, mamón. ¿Y yo en 2008? Ya te he visto quién es la femenina ese, cabrón. Será perro. ¿Y ganaste o qué? Yo quedé segundo de España. Segundo es casi ganar. Contra Arcano, que fue el que ganó, pero fue Fue Tongo. Campeón es más que campeón. La palabra es más larga, ¿no? Es indiscutible. Es prestigio a quién le importa. Lo que importa es la longitud de la palabra. Es más que campeón. Es más grande, es más grande por lo menos. Es más grande por lo menos. Es más grande por lo menos. ¿Sí o no? ¿A ti de rap? Yo puedo intentarlo mal. ¿Qué opinas? Te puedo preguntar yo si quieres. ¿Qué sabes de freestyle? Este está muy metido en el rollo freestyle. ¿Tú qué sabes? ¿Quién es para ti el mejor freestyler de la historia? Yo te puedo decir un nombre. No tengo ni puta idea. No tienes ni papas. ¿No sabes quiénes penes? Yo sé quiénes, tío. Ni idea. El que flipas con esa nota. ¿Tú qué piensas? El que sale en la SER, tío. ¿Pero ese de español? Sí. Ah, sí. El que sale en la SER es la radio. ¿Qué le dicen las cosas? Ese es el Arcano, yo creo. Más mediático. ¿Ese no era bueno de freestyle? Es muy bueno. Desde mi ignorancia, eh. No, no. Es muy, muy bueno. Ese se paga 24 horas rápido. Ese es un crack. Uff. Pero a mí Bennett me parece... Eso da cosita aquí. Pensadlo 24 horas sin parar. Está bien, está bien. ¿Pero bebía agua o tenía un tubito por el culo? Me cagaba y meaba, bro. En pleno sol en Madrid, todo acristalado y todo el mundo agolpado alrededor. ¿Y cagaba? Cagaba. No sé si llegó a cagar. No, no, no llega a cagar. ¿Qué necesidad hay de cagar? Joder, si te no puedes más... Cagar está pasado de moda, eh. Bueno, no sé. Cagar está sobre todo. A ver, cagar para afuera. Pues de cagar para dentro, ¿no? Para dentro está... A ver, para dentro sí está de moda, cojones. Pero... El chiqui está de la moda, además. Lo estaba diciendo para el Diego. El chiqui va a la moda, el chiqui va a la moda. El chiqui va a la última. El chiqui está... La vanguardia, cabrones. Hay que cagar para dentro, chavales. Hay que cagar para dentro de vez en cuando, tío. Un poquito de... Yo para tener el motor de ida y de vuelta, tío. Pero yo el VLTC, ¿VL has dicho? VLT. VLT. VLT es un pueblo de Málaga. VLT Freestyle. Y Zenet también es de Málaga. No sé quién cojones. Pues... ¿Qué freestyle tienes en la cabeza? ¿No tienes ninguno? No, ese no. A mí se va a venir la cabeza. ¿Qué mundo del freestyle? Es como... Está dentro del rap, pero es como si hablamos de bicicleta, y hablamos de tours, y hablamos de trial. Son bicicletas, son ciclistas, pero hacen cosas distintas. Es un máster. Es otra movida. Es un máster en. De hecho, los que son muy buenos de freestyle, después no son tan... ¿Buenos letristas? No, es como raperos normales. Normalmente son malísimos. Pero el Duki viene del freestyle, por ejemplo, ¿no? Sí, el Duki, sí. El Walsh también, el Walsh también, que tienen carreras ahora por su... Sí, 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 y ya está. Pero sí es verdad que, por ejemplo, El Asesino, que es un puto fiera haciendo freestyle, yo le escucho alguna canción y es que pierde, tío. Yo, de hecho, del BND este, si sacara alguna canción... Por un lado, tengo curiosidades, ¿verdad? Que puede llegar a... ¿Pero no ha sacado ninguna? No. Que yo sé que no. Va a sacar un disco de freestyle, por lo visto. Claro. Es que yo creo que... Eso es lo más inteligente. Sí, tío. Es que es una barbaridad. Claro. Claro, te grabas disco en el momento, es lo que se te ocurre en el momento. Es que... Que alegría, ¿no? Es que no lo puedes... Y en el momento... ¿Y cómo se cobran los autores, eh? Yo hago la hostia. Hombre suyo, ¿eh? Ha salido de largo. Claro, claro, claro. Yo no sé cómo iba lo de los autores. ¿Y cuánto hay...? ¿La gente lleva frases preparadas y cosas preparadas? ¿Alguna cosita cae? ¿Alguna bombita ahí por ahí? Es posible, para un jurado, saber si la persona está improvisando cien por cien. Bueno, hay cosas... Bueno, eh... 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 En los carnavales, en los carnavales se sabe lo que se puntúa porque ha pasado algo allí y lo ha metido en la letra. Pues más o menos si está pasando algo en el momento y tú lo ha metido, es imposible. Yo te lo traigo preparado. Yo he visto al Invert, por ejemplo, tropezarse, que parecía que era verdad. Y decir, me he tropezado con las letras escritas. Y yo dije, cabrón, el tropiezo era el tropezón del payaso, que se llama. Pero la gente de abajo... Es que también... O sea, pasa una cosa, tío, con el freestyle, con las batallas. En vídeo cambia mucho de verlo en el sitio. En el sitio, la euforia de ver en la batalla... ¿Como el fútbol? Y luego cuando... Claro, como cualquier espectáculo. Cuando lo ves en vídeo, a lo mejor era mejor el otro. Pero tú en el sitio... Eso lo han dicho muchas veces, ¿verdad? En el mundo del freestyle. Y yo, es que allí era mejor este. Pero luego hemos visto el vídeo y es verdad que el otro a lo mejor se desenvuelve mejor. Pero ¿qué puntúas? Tú puntúas lo que estás en el momento. En caliente. Claro, en lógica. ¿De Warren? Lo que es inamovible de que... Yo he venido a hablar de mi libro, tío. Venga, habla sobre tu libro, Diego. ¿Cómo se llama? Es una novela. Mi libro, tío, se llama... Te dejamos cinco minutos más a pensar el nombre. Mi libro se llama... En tu puta cara voy a vomitar. Un manual de cómo hacer amigos. No hay seller. Buen rollismo, buen rollismo a ti, a tope. Buen rollismo, cabeza. Si te quieres comer la uva solo, cómpratela. Vámonos. Era la menor empezado, pero el primer acorde es en re. Qué guay, ¿eh? Qué puro, ¿eh? Pero cántame antes de grabar un lampa y eso me lo... Pensando en el día en que me fui, en que me deje gritando, me alegro cuando vuelve. Y ahora no sé si tú sigues esperando, si las cosas habrán cambiado, yo quisiera que siguiera todo igual. Quiero volver, acariciarte otra vez, y decirte que te quiero, aunque no te lo demostré. Y quizás, tú te volviste a casar, y alguien te vio a los hijos que no te supe regalar. El ruido no nos dejó escuchar esa voz. Que gritándonos decía que el amor se rompería si no lo cuidábamos. El ruido no nos dejó escuchar esa voz. Que gritándonos decía que se rompería. Vamos ya. Ahora es de cuando tú estás sonrapeo, no se supone, ¿no, Chucky? Pero, ¿te lo tiene escrito o hace un freestyle? ¿Suprimando? 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 Rimas, ¿eh? ¿Qué queda mejor las canciones? ¿La que está escrita ya te parece bien, por ejemplo? La que está escrita, venga. Venga, dale. ¿Sabes? Ayer volví a pensar en los dos, en el día en que preguntaba si iba a ser el último adiós. No pienses nunca que fue fácil arrancar de mi vida lo que me daba la vida, porque eras tú y no eras yo. Yo quiero hacerte el amor, contigo nunca follar. No digas que esas no son razones lógicas pa' que te desnudes mi voz. Que hagas tu cuerpo a bailar, porque no hay una sin dos y tres o multitud ya Amor, te avisé que se iría, si no lo cuidabas muy quiero volver Qué ironía, me fui a otro lado sin saber, que he buscado sin querer Tus sonrisas, las de otras tías, quiero volver a sentir que me ame A pasear con mis dedos, a esquivar tus lunares, a volver, a besarte, a escondidas Y te has querido un hijo mío, pero en este padre yo te quise morir Por eso estoy muerto ya, si vine a hacerte reír, porque me hiciste llorar No tengo más que decir, si no era bueno pa' ti, tampoco es bueno pa' mí Pero he llegado a pensar, que hago un alcohol casi todo, nena Que el barco flotaba, pero no hay viento y quizá era la vela Piensa que eres y que eras conmigo, no sé si merece la pena estar contigo Porque el ruido no nos dejó, escuchar el jabón Gritándonos decía que el amor se rompería si no lo cuidabas El ruido no nos dejó, escuchar el jabón Que gritándonos decía que el amor se rompería si no lo cuidábamos El ruido no nos dejó, escuchar el jabón Que gritándonos decía que se rompería a Diego Bueno pues ya está, hemos llegado aquí al final, hemos dado un par de vueltas, hemos cantado cuatro temitas Y ya va, ¿cómo tiene el codo? ¿bien? El codo lo tengo de otro El codo lo tengo pa' jugar tenis Ahora vamos a ir a la ortopedia La ortopedia es caro Tengo el codo como un cli Esto ha sido un reto, eh, guitarra... Cuatro tiros Bueno, mandamos reto a ver si tenéis cojones de meteros tres aquí con una guitarra secosa Sin cena no gozéis Pues nada, vamos a despedir a los dos de la mejor forma que sepamos, ¿no? Pues señores, que os den por culo Que os den por culo y muchos besitos Bueno, que os esperamos en Sevilla, la mejor ciudad del mundo, señores Siempre Después de Jerez y Cádiz Yo, una barra pa' Cádiz, tú barra pa' Jerez nomás Izquierda, derecha o... Eh, derecha Vamos a donde está el coche mío, ¿no? Eh Eh, ¿es por aquí? ¿Pero dónde estamos? Nos vemos en los directos, nos vemos en los concertos Estamos en Pino Montano, eh Pino Montano, tío, no te has perdido tú